Eduardo Vázquez El éxito es una forma de seguirte construyendo todos los días. El éxito es una oportunidad de tener la puerta abierta a nuevas posibilidades de manera permanente. El éxito yo lo entiendo como un camino, no lo entiendo como un destino. Y la oportunidad de estar probando este éxito implica precisamente el estar consciente de que ese es un camino. Un camino que a veces tiene bajadas, a veces tiene subidas, a veces es recto, plano para acelerar a toda velocidad, pero a veces es muy estrecho y entonces tienes que tomar muchas precauciones. Entonces para mí eso es el éxito, es un camino para andar, una forma de vivir, un estilo de vida. Me imagino la escena de alguien cargando un trofeo de un campeonato de fútbol, por ejemplo, donde tú eres el que porta ese trofeo, pero es el resultado del trabajo de equipo. Y subir al escenario es tocar evidencia de las cosas por las cuales se ha estado trabajando. Entonces ese momento es un momento difícil de describir, cargado de emoción, cargado de alegría principalmente, pero sin duda alguna es una evidencia contundente para todo el equipo. Hay algo que no se puede compartir en palabras y es la energía. La energía hay que estar ahí para sentirla. Estar en el evento implica sentir esa energía, la energía de lo que está sucediendo, la energía del momento. Estar en el evento siempre implica ser parte de la historia de lo que pasó, que va a ser un antecedente precisamente a lo que se está construyendo. Entonces ser parte del evento es ser parte de la historia de la compañía y eso me parece siempre muy atractivo. El hecho de estar en un mercado tan nuevo como el mercado de la tecnología, estar en un momento histórico en la historia de la humanidad y poder ser parte de, hablar de que podemos ser parte de una historia para Latinoamérica, no nada más para mi ciudad o para mis amigos o mi familia, sino realmente pensar en que es para toda la comunidad latina, eso me apasiona. Sí lo es, desde mi opinión sí lo es, porque lo único que necesitas para poder ser parte de SuccessFactory es tener esta intención de crecimiento y SuccessFactory se convierte en una plataforma de crecimiento en muchos sentidos, tanto en el desarrollo personal como en el crecimiento económico, como en la innovación a un sistema financiero a nivel global. Entonces, sin duda alguna, el factor novedad creo que nos da la oportunidad de pensar en todos. Poderme convertir en diamante, entendí que es un todo. No es nada más el trabajo físico, la cantidad de personas con la que hablas, esto tiene que estar acompañado de tu desarrollo personal, tu crecimiento personal es vital. El poder enfrentar preguntas difíciles, el poder trabajar con distintas personalidades, el poder trabajar inclusive con personas que nunca habían conocido este tema, pero también enfrentarme a personas casadas con el viejo modelo, esto implica un crecimiento personal, obligadamente. No se puede obtener un rango si no estás creciendo como persona. Y entonces, el hacer esta labor simultánea del desarrollo personal, más aparte utilizar todas las herramientas que nos da SuccessFactory en las capacitaciones continuas, en el acceso que tenemos a nuestros mentores, a nuestros líderes, ha simplificado de alguna manera el camino, pero eso no quiere decir que sea fácil. Sigue siendo un camino retador, sigue siendo un camino de todos los días, un desafío nuevo. Sin embargo, esto es quizás la parte que lo vuelve emocionante, es una experiencia emocionante. Mi sueño sigue siendo el mismo desde antes de que yo llegara a SuccessFactory. Mi visión siempre ha sido poder aportar un beneficio real a las personas que están a mi alrededor. Mi sueño siempre ha sido poderme convertir en un legado para mi familia. Y esto es algo que he venido construyendo como un propósito, como una razón de vivir desde hace muchos años. ¿Qué hizo SuccessFactory? Me simplificó este camino, me dio herramientas, me dio recursos, me dio entrenamiento y me puso en un escenario donde lograrlo es mucho más factible, mucho más rápido y la evidencia es real, el beneficio es real. Entonces estamos hablando no de una fantasía, sino de una realidad que hoy podemos compartir.